Buenas tardes a todos, familia, espero que estéis todos muy, pero que muy bien Como sabéis, tenéis todas las redes en la descripción Junto con el link a mi comunidad de Discord y también a mis directores de Twitch Que recordatorio, mañana a las 8 de la tarde, hora española Tendremos especial podcast con Putupao, Mafioso Creo y Dodo Rexy Si no los conocéis, buscarlos en Youtube, ¿vale? Porque son los creadores de contenido geniales Dodo Rexy se centra sobre todo en lore de Regency Impact, ¿vale? Tendremos a Mafioso Creo, que también hace un montón de vídeos de noticias Siempre está al tanto de todos los eventos y todo ese tema Y tenemos a Putupao, que si no conocéis a Putupao tenéis un problema, ¿vale? Hace un montón de vídeos de guías, un montón de vídeos de summons Y es muy, pero que muy buena gente Los tres son muy buena gente, así que mañana os espero, ¿vale? Le dais al link de abajo de lo que sería el Twitch Y os espero a las 8 de la tarde, hora española Después justamente del live stream de la 1.4, versión inglesa Que estaremos comentando los cuatro, ¿vale? Los puntos más importantes, sobre todo del live stream Cosas sobre Putao Cosas que, por ejemplo, podemos comentar ahora mismo en este vídeo, ¿vale? Porque en el vídeo de hoy vamos a ver lo que sería La recaudación que ha hecho Genshin Impact En lo que llevamos de juego Desde que salió el día 28 de septiembre de 2021 ¿Vale? 2021 no, perdón, 2020, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ha recaudado 874 millones de dólares ¿Vale? 874 millones de dólares Se dice pronto, ¿vale? Hay un montón de gente que se deja una pasta En casi todos los banners Gente que se lo puede permitir Y se deja verdaderas burradas En comparación con otros gachas Que la verdad, la moneda es más barata ¿Vale? Hay ofertas, etcétera, etcétera Y el tirar no te cuesta tanto, ¿vale? Porque aquí una multi te vale casi 32 euros En dólares se transformaría como unos 30 a 28 dólares Entonces, para que os hagáis una idea Lo caro que es la moneda de Genshin Impact Pero la gente sigue comprándolo Entonces, por eso habrá recaudado 874 millonazos Casi mil millones De lo que sería dólares, ¿vale? Aquí tenemos un post Que lo tengo O sea, tengo dos post diferentes Este de aquí Y este que estaba en inglés Pero lo he traducido al español, ¿vale? Y la verdad, nos comenta unas cuantas cosas Curiosas, ¿ok? Básicamente, Genshin Impact Está lejos de acabarse Si bien el juego es gratuito ¿Ok? Y está disponible tanto en PS4 como en PC Y en el móvil también, ¿vale? En la versión para móvil es lo que más beneficios han cosechado con sus primeros 5 meses a la venta Alcanzando la cifra de 874 millones de dólares Esto se supone que es sobre todo de lo que sería la gente que juega en el móvil Porque sabéis que en el móvil es mucho más fácil hacer las microtransacciones y todo ese tema, ¿vale? Pero luego PS4 y PC también aportan un galito de arena No hay ningún secreto que el mercado de videojuegos de móviles está en pleno auge Eso lo sabemos todos Los videojuegos generan mucho dinero, ¿vale? Y supera todos los récords Genshin Impact Según el portal Sensor Tower, el título JRPG ha superado a Pokémon GO y a Roblox, ¿vale? En ingresos Solo teniendo en cuenta las microtransacciones Después solo sería superado por lo que sería el juego de Pug Mobile Ya sabéis cuál es el Pug, ¿vale? Es de tiros, de sobrevivir, ¿vale? ¿Cómo se llama? Un Battle Royale Y Honor of Kings Que no tengo ni idea qué juego es Pero que genera más de mil millones de dólares Entonces, locurón De esta forma Genshin Impact se convierte en el juego de rol más exitoso de la actualidad Con un ingreso de 175 millones de dólares al mes, ¿vale? De media Luego vamos a ver una gráfica de cómo ha ido variando un poquito esta ganancia de dinero, ¿vale? Y básicamente se trata de cifras estimadas y no están confirmadas por los creadores Entonces, bueno, esto todo serán cosas que se han ido viendo con diferentes fuentes de información, etcétera, etcétera Pero es una estimación bastante normal si tenemos en cuenta que el primer mes Genshin Impact recaudó 200 millones, ¿vale? Entonces, no sería raro que estos últimos meses haya podido recaudar el resto Entonces, bastante bien la recaudación ¿Y esto qué nos deja? Vale, pues si nos estamos preguntando todos los días a ver por qué no empiezan a implementar más cosas, ¿vale? Es que estamos aquí viendo, ¿vale? También voy a comentar que la mayoría de la cantidad de los ingresos procede de China Para todos aquellos que os estéis preguntando si es que Occidente gasta más, si es que Oriente gasta más Pues básicamente los chinos se dejan 250 millonacos, ¿vale? Se ha cosechado el mercado chino, mientras que en segundo lugar se encuentra Japón Entonces, los de Oriente son los que más se dejan dinero, ¿vale? Entonces, China, 250 millones Japón, 237 millones Luego los americanos, que serían Estados Unidos, 162 millones Y bueno, luego nos hacen aquí unas comparaciones de entre iOS y Android Que la verdad, bueno, tampoco nos importa mucho, pero 521 millones en iOS Y 352 millones en Android, ¿vale? Entonces, básicamente estas son las cifras de Genshin Impact estos últimos meses, ¿ok? También os dejaré este post en lo que sería en la descripción para que lo podáis ver, etc, etc Si queréis leerlo más de antemano Pero lo que yo os estoy preguntando, ¿vale? ¿Cómo le va a Genshin Impact en realidad? Aquí tenemos lo que serían las ganancias de Genshin Impact estos últimos meses Viendo los banners, ¿ok? Aquí es cuando empezaría, ¿vale? Que sería el día 28 de septiembre Y luego iríamos por aquí Por aquí estaría 20, ¿vale? Que empieza a ganar, por ejemplo, 2 y pico millones el día justo exacto de 20 Y creo que es aquí, ¿vale? Y luego sube hasta el día justo donde salió Klee Que alcanza casi 6 millones Solo ese día, ¿vale? Ese día No hay más, ¿vale? Ese día y luego empieza a bajar, ¿vale? Porque sabéis que cuanto más... O sea, la gente se deja más dinero Lo que sería el mismo día que sale el banner Luego va bajando la fluencia de dinero porque es normal, ¿vale? Vienes con el hype, quieres tirarle Le metes aquí unos cuantos dólares, etcétera, etcétera Y ahí te quedas, ¿vale? Entonces, básicamente, el día 1 de Klee La gente se dejó casi 6 millones de dólares En lo que sería su banner Luego fue bajando Teníamos a Child, que tampoco generó muchas expectativas No lo vamos a negar Luego era muy bueno, etcétera, etcétera Pero no creó expectativas ninguna Y solo llegó a 1 millón y medio, ¿vale? En su día álgido, ¿vale? Después tendríamos a Zongli Que sí remontó un poquito A 2 millones y medio, por ahí Albedo casi llega a 2 millones Ganju casi lo mismo que Zongli 2 millones y medio Xiao repuntó, ¿vale? Porque Xiao tenía mucho hype de antes Ya lo sabíamos todos Que iba a ser un personaje bastante buscado Y básicamente llegó a 3 millones Simplemente porque mucha gente tenía protogemas reservadas, ¿vale? Si hubiese sido en un momento Que no hubiésemos tenido tantas protogemas reservadas O lo que sea Hubiese llegado casi 4 millones No, vamos, no lo pongáis en duda Y después tendríamos que ver La cacho de estampada que se ha metido Con el banner de Ketching Que, bueno, le tiraron 4 contados, ¿vale? Y después tendríamos a Uto Que parecía que iba a tener Pues más afluencia de dinero para mi joyo Pero al final solo ha recaudado Casi, pues, 1.700.000 De lo que serían dólares, ¿vale? En su primer día de banners No está mal, ¿vale? Pero en comparación con, por ejemplo El comienzo del juego, ¿vale? Porque esto es el comienzo del juego Este es cuando hubo el boom Cuando tú entrabas en Twitch Y había 70.000 personas Viendo Genshin Impact Tan tranquilamente, ¿vale? Entonces es normal Que esto se le fuese de las manos Porque era el boom del juego El comienzo del juego Algo novedoso Algo super guay Y la gente, pues, se dejó un pastizal Pensando que este juego Iba a tener ese mismo nivel de calidad De comenzar De eventos De tener cosas que hacer, ¿vale? Porque tú al principio del juego Tienes un montón de cosas que hacer Y la gente se pensaba Que iba a ser así El resto del juego Cosa que no sea así, ¿vale? Entonces, básicamente aquí Pues eso Si lo veis muy alto Es por el comienzo del juego Y el boom que tuvo Y luego ya, pues, vemos aquí La decadencia que ha tenido Este banner Y si no llega a ser Utao Llega a ser otro personaje Cualquiera que no hubiese tenido Ese fanbase Pues cuidadito Porque casi no llega Ni al millón, ¿vale? Entonces, viendo esta gráfica Podemos ver un poquito Los temas que hemos estado tratando Esta semana Que es cómo le va mi joyo Qué es lo que va a hacer Para encauzar el rumbo Del juego otra vez Porque la verdad Va a perder gente Como siga así, ¿vale? Pues la verdad Que nos ha contestado Con esto Yo he entrado A la página oficial De mi joyo, ¿vale? Que obviamente No todo se va a centrar En lo que sería Genshin Impact, ¿vale? Básicamente tiene Bastantes juegos diferentes, ¿vale? Aquí antes he entrado A la página principal Y me salía Honkai Impact Genshin Impact, etcétera, etcétera Pero su juego insignia ¿Vale? Es Genshin Impact Es lo que más dinero le da O sea, no hay más, ¿vale? Y están buscando Lo que sería gente Para todos Los malditos ámbitos Que se pueden utilizar En un juego En un desarrollo de un juego En un desarrollo De la publicidad de un juego En dar a conocer un juego, ¿vale? Entonces tenemos Tantos generales Y de costos humanos Que la verdad Los sueldos están Bastante bien, diría yo No sé los sueldos mínimos Que hay por allí en China, ¿vale? Pero 225.000 yenes Si lo cambiamos a dólares Sería casi un sueldo De 2.000 dólares, ¿vale? 2.000 dólares Está bastante bien, creo yo Para lo que sería Un trabajador en China Corregirme si me equivoco No sé cómo está en China Lo que sería la economía Pero creo que 225.000 yenes Al mes es bastante Entonces Se van a dejar una buena pasta Porque están buscando Para todo, ¿vale? Básicamente asuntos generales Soporte de usuario Con 200.000 yenes mensuales Más dos bonificaciones Todo este tipo de cosas No lo voy a leer Porque es una locura, ¿vale? Le dan bastantes cosillas Producción y edición de vídeo También, supongo Para la cinemática De sus diferentes juegos Que, oye Las cinemáticas De Genshin Impact No están nada mal Y las de Hongkai Impact Yo creo que tienen Un nivel un poquito más alto Que las de Genshin Impact Pero seguramente Esto lo vayan retocando Y al final Todo llevará el mismo nivel Diseñador web, ¿vale? Básicamente para las interfaces De las webs De los eventos web Por ejemplo De su propio foro de mi joyo Todo este tipo de cosas, ¿vale? Diseñador Pues para hacer Nuevos personajes Nuevas zonas Etcétera, etcétera Y estos también se llevarán Sus 212.000 yenes ¿Vale? Entonces Son sueldos bastante potentes Pero bueno Viendo que han cobrado Casi mil millones de dólares Pues está bien Que inviertan un poquito, ¿vale? Porque si os estoy preguntando Dónde van Esos mil millones de dólares Pues obviamente Una gran parte Se lo quedarán a ellos Porque es una empresa Y se quiere lucrar Ellos son personas, ¿vale? O sea La empresa se lleva por personas Y esas personas Tienen necesidades Tienen caprichos Y se lo van a coger, ¿vale? Va a dar igual Lo que nosotros les digamos Si en verdad ellos quieren comprarse Una mansión de 10 millones de dólares ¿Vale? Entonces Eso es como siempre Primero se lleva el dinero Lo de arriba Y luego para lo de abajo ¿Vale? Pero de momento Están implementando cositas Como meter más personal Para que se encarguen De potenciar Todos los aspectos positivos Del juego Ilustradores Básicamente pues Esto lo hace de todo ¿Vale? Esto es Cuando haces alguna noticia Del juego O lo que sea Pues ilustradores Te hacen los bocetos De los dibujos Sobre todo es eso, ¿vale? Pues gente que hace bocetos Pues eso Sobre todo Bocetos de personajes Etc, etc, ¿vale? Pero bueno Esto sirven para todos Los ilustradores Están muy bien, ¿vale? Y también lo que sería Localizador chino Que esto me ha quedado Un poco loco Cuando lo he oído, ¿vale? Y básicamente Supongo que serán Traductores En plan Traductores a muerte Que se dedicarán Para por ejemplo Cuando salga una noticia Por ejemplo Esto del live stream Pues te lo traducen A todos los idiomas Y se encargan De difundirlo Por todas las redes Etc, etc Supongo que será Su papel, ¿vale? No lo sé a 100% Lo estoy diciendo Un poquito Pues por encima Planificación de bienes De propiedad intelectual Pues estos No tengo ni la menor idea De qué se dedican, ¿vale? Pero supongo Que esto de propiedad intelectual Significa de proteger Los derechos De mi joyo Como empresa Si algún día Tiene algún problema Con alguna demanda O con alguna cosa loca Que se pase, ¿vale? Y luego marketing Pues esto lo sabemos todos Para vender más Meternos los personajes Por los ojos Por no decir por otro lado ¿Vale? Y básicamente Pues eso Que el juego venda más Recaude más Y todo vaya para adelante Entonces Esta idea Me gusta, ¿vale? Por mi joyo La verdad Que espero Que empiecen a A escuchar Las ideas De la comunidad Sobre todo El tema de Implementar nuevos Modos de juego Como ya hemos comentado El abismo multijugador Vale Pues un diseñador Te diseña un abismo multijugador Con unas ilustraciones De la leche Y te lo venden Como Gana yo que sé Cuántas protogemas Te lo lanzan A todos los idiomas En el twitter Y todo eso Y al final Mucha gente Creo que vuelve a jugar Simplemente Por el abismo multijugador ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo va a ser Cuando contraten a toda esta gente Entonces Mi joyo se va a dejar Una buena pasta Me gusta Que no todo el dinero Sea para ellos Y también piensen En la comunidad Porque tienen que cuidar el juego Porque les va muy bien Aunque se estén esforzando Un poquito ¿Vale? Entonces Después de ver todo esto Yo tengo bastante fe En lo que sería A partir de la 1.5 Porque claro Recrutar a toda esta gente No es De la noche a la mañana Ya los tienes ¿Vale? Entonces La 1.4 Va a ser El momento de aguantar ¿Vale? Va a ser la actualización De aguantar Ahí fuertes Como si fuese esto Una película De Señor de los Anillos Y vienen todos los trolls A partirnos la cabeza Pues hay que aguantar Bien en la puerta Tranquilamente Y ya cuando pasemos La 1.4 Que va a ser la actualización Yo creo más pocha De lo que sería Genshin Impact Después veremos Como va el tema ¿Vale? Si se lo ocurran Puede volver a ser El juego que era Cuando estaba Klee Donde había un montón De contenido Y donde las expectativas Estaban por las nubes ¿Vale? Así que simplemente Era eso ¿Vale? Quería comentaros Que bueno Genshin Impact O sea Mi joyo se ha puesto las pilas Y a mi joyo le va bien Entonces Tampoco vamos Vamos a decir Que está muerto el juego Ni de coña Vamos Ni para atrás Y darle un voto De confianza A ver si consigue A buenos trabajadores ¿Vale? Y nos ponen Cosas nuevas Cosas bien fresquitas Bien chopeaditas Y disfrutamos muchísimo Más del juego Que para eso Estamos dos aquí Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Recordad lo del podcast Mañana a las 8 de la tarde Hora Española Y si os ha gustado Una suscripción online Que es totalmente gratis Y me ayuda muchísimo Estamos a poquito De los 20.000 Y me haría Muchísima ilusión Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que veáis una buena noche Una buena tarde O una buena mañana Seguro lo estoy viendo Y nos vemos en el siguiente Gracias por el apoyo Como siempre Chao 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 Chao